¡Buenos Aires! ¿Cómo están? ¡Guau, guau! ¡Cuánta gente! ¡Qué lindo que estén aquí con nosotros! ¡Pedro! ¡Mateo! ¿Sabés una cosa? ¿Qué? Presiento que el show de hoy va a estar espectacular. ¿Sabés que presiento lo mismo? ¡Hola a todos! ¿Están listos para cantar con nosotros? ¡Guau, Pedro! ¡Cuánta energía se siente, ¿no? ¡Ay, sí, Delfi! ¡Permiso! ¡Ay, miren toda la gente que hay! ¡Hola a todos! ¡Ay, qué emoción! La emoción la van a sentir todos ustedes al vernos cantar y bailar, especialmente a mí, claro, ¿no? ¿Cómo están, Luna Par? ¡Tanto tiempo, una bulla fuerte! Bueno, 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 demasiada emoción, Ramiro. ¿Y ustedes? ¿Ustedes tienen suerte de que seamos nosotros? ¡Y menos mal que al fin llegaron los mejores! Bueno, 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 a ver cómo se van moviendo un poco. ¡Dale!